¿Cuánto se gana en TikTok? Realmente sí se gana muy bien con TikTok, no podemos negarlo, pero con la estrategia de invitando amigos, porque viendo videos realmente te dan 500 puntos por cada 5 minutos, 2.000 puntos por cada 15 minutos y 5.000 puntos por cada 25 minutos. Y si nosotros nos vamos donde dice puntos, en la parte superior nos aparece que cada 10.000 puntos es igual a un peso mexicano, por lo tanto me parece que es el punto, 2 centavos, 5 minutos, como unos 8 centavos por unos 15 minutos y así sucesivamente viendo videos. Sin embargo, invitando amigos es mucho mejor, ya que si nos vamos donde dice invitar, bueno, damos clic sobre la imagen, nos va a aparecer la siguiente información. ¿Dónde nosotros podemos ganar hasta 150 pesos por cada amigo que invitemos? Cuando tu amigo utilice tu código de referencia, estarías ganando 300.000 puntos, que son 30 pesos. Cuando tu amigo vea videos en TikTok por 3 días, estarías ganando 10 pesos extras. Cuando tu amigo vea videos en TikTok por 5 días, estarías ganando 40 pesos más. Y además, cuando tu amigo vea videos en TikTok por 7 días, estarías ganando otros 70 pesos. Pues bien, de esta manera se gana dinero con TikTok. Para los creadores de contenido, aún no se activa en México, pero sí ya se ha activado en otros países, donde los seguidores pueden regalarles puntos a los creadores de contenido. Y de esa forma también se estaría ganando dinero, esperemos que llegue muy pronto a México. Por lo tanto, hasta ahorita existen tres formas de ganar dinero en TikTok. Nosotros ya hemos retirado arriba de 3.900 pesos, como pueden darse cuenta, donde dice retirado, hemos retirado a las 4.40 estos puntos, que son más de 3.900 pesos mexicanos. También nos aparece aquí premio por invitación, aquí ganamos 30 puntos, premio por invitación 30 puntos, por lo que hemos ganado, perdón, 30 pesos, por cada persona que hemos invitado a que forme parte de la comunidad de TikTok. Si ustedes quieren igual formar parte de la comunidad de TikTok y quieren comenzar a ganar dinero con esta plataforma, es muy sencillo, lo único que deben de hacer es estar aquí en el símbolo de moneda. Y en este apartado les va a aparecer su código de invitación o código de referencia. Se lo dan a sus familiares, amigos, que lo utilicen para abrir su cuenta de TikTok. Y con eso ustedes ya estarían ganando sus primeros centavos, sus primeros pesos. Pues bien, prácticamente es todo por este video y nos vemos próximamente en Convocatorias México.